Pues muy contento, lo que ha pasado, pues bueno, me ha tenido un tiempo fuera de los torres de juego, pero bueno, gracias a toda la labor del equipo médico, he conseguido volver a los torres de juego, que es al final lo que todo futbolista quiere hacer, y volver el otro día, pues encima, jugando de titular, pues para mí es una alegría muy grande, saber que puedo seguir jugando a fútbol, que es lo que me gusta, pues es un poco un alivio y una felicidad muy grande para mí, y nada, muy contento por terminar ya con este tema y poder mirar hacia adelante y seguir aprendiendo durante toda esta temporada y las que vengan. Yo creo que sobre todo los primeros días ver a mi familia y ver a mis amigos, pues que estaban bastante tocados, ellos sabían ya más claro lo que me había pasado, a mí me vendría un poco menos informado en los primeros momentos, pero bueno, verles a ellos que lo estaban pasando mal, pues fue duro, pero bueno, enseguida ya fue evolucionando rápido la cosa y sobre todo el otro día, pues mucha alegría porque ya vieron que podía jugar otra vez, que podía ser vía normal, que ya todavía ha pasado, pues en ese momento ya, cuando sientes una alegría enorme, por ellos sobre todo, porque lo han pasado bastante mal, pero bueno, lo importante es eso, que ya ha pasado todo y que miramos hacia adelante. Al final es una cosa que pasa a mucha gente y yo igual quizá tengo incluso más facilidades para salir adelante, así que creo que el ejemplo son las demás personas que consiguen salir de situaciones así o peores, así que si ya te digo, mucha gente pasa por situaciones iguales y consigues salir adelante, yo por suerte pues he tenido un equipo médico y un club pues que manda muchísimas facilidades para llevar a estar adelante, pues quizá con mayor brevedad, pues estoy muy agradecido por ello, pero eso, no me considero para nada un ejemplo. El tiempo que he estado fuera, pues sí, han pasado diferentes cosas, yo creo que lo importante es que ahora, pues en este comienzo de 2019, pues hemos empezado como en pie, una victoria muy importante el otro día en Liga, un empate fuera de casa en un campo muy complicado y yo creo que lo importante es que ahora todos estemos unidos, todo el grupo esté unido, confiando en que tenemos un muy buen equipo y que podemos hacer bonitas cosas y nada, intentar mantener esta racha que tenemos y desde el lunes en un partido importantísimo en casa delante de nuestra afición, pues intentaremos darle los tres puntos que tanto se merecen en casa y nada, y seguir mirando hacia adelante. Y Manol, para mí, pues durante estos cuatro años en el Sanse ha sido siempre un entrenador, es un entrenador que exige muchísimo a los jugadores, que tiene una pasión increíble por el fútbol y por este club y yo creo que sabe transmitirlo a los jugadores y yo creo que lo más importante de él es que sabe sacar lo mejor de cada jugador y que mantiene a todo el equipo enchufado, que va a ser muy importante, sobre todo ahora con la carga de partidos que tenemos y para mí personalmente, pues nada, un placer volver a estar con Imanol que me llevo muy bien con él, pero bueno, sé que me va a apretar, sé que yo le voy a dar lo que él pide, que es todo el trabajo del mundo y bueno, a seguir adelante y seguir mejorando esta temporada. Sí, bueno, el momento que me pasó, justo acaba de jugar el sotituto en el Wanda, ya habíamos hecho unos buenos partidos las semanas antes y bueno, justo en ese momento también pienso que, joder, justo en este momento que ya había empezado a jugar mejor, a estar más presente, pero bueno, una vez que empecé con la recuperación ya pensé que tampoco pasaba nada, que tenía que seguir como había hecho hasta ahora, trabajando igual día a día y progresando para volver al nivel que estaba en aquel momento y bueno, por esa parte yo creo que he trabajado bien y ahora pues en la vuelta a la competición, pues sí que me gustaría retomar ese nivel que tenía y seguir mejorándolo que al final es de lo que se trata.